¡Hola chicas y chicos! Bienvenidos a mi canal, su canal con Daniela Escalera Para los que no me conocen y para los que sí, pues bienvenidos nuevamente Aquí tengo a... Amalia Amalia, la abuelita de Fernando y de la Abby Y pues aquí la tenemos De hecho hoy no les grabé eso porque dice que no le gusta salir mucho la cámara desarreglada Pero le pinté su cabello y luego le arreglé su cortecito que no se lo habían dejado bien, ¿verdad? Se lo dejaron mal Y pues la tengo también... Oh, yo también me fui rapidito a cortarme el cabello Lo traía hasta la cintura ya por acá, pero me lo corté Y lo que vamos a hacer es... La vamos a maquillar La vamos a sacar al casino, ¿por qué no? Un ratito Y le vamos a poner las pestañas Las pestañas, las pestañas que ya me llegaron a mí y pues las necesito de modelo Porque es una pestaña que agarré como más sencilla de día Y pequeña, como para ojo pequeño y como para las naturalitas Entonces de ahí está perfecta porque quiero que todas ustedes tengan como las muestras no solamente en mí Sino en todo tipo de pieles y de caras y ojitos Porque hay ojos pequeños, grandes, de todo Así que ahorita ya le puse su protector de cara y voy a comenzar con las cejas Ahorita les voy a acercar un poquito más a la cámara Vamos a usar la pomada de Anastasia Para su ceja Casi le vamos a marcar la misma figura, ¿verdad? La misma figura y por encima casi La misma figura y por encima casi Ok, ahora le vamos a limpiar la ceja y miren atrás Asómate, asómate Es tipo vlog Tira dieta Ahí está su dieta Tira dieta O sea, casi se me olvidaba grabar Pero pues aquí le estoy haciendo unas sombras Con colores neutrales que le queden a su blusa Un poquito de naranjita Cafecitos Un doradito para que brille el ojo Y vamos a difuminar para que se mire más completo el maquillaje Aquí le andamos poniendo la base de la carne ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Así, ¿verdad? Sí, se las mira muy bonitas. Ahí está. Sobre todo sentirse a gusto porque sí me siento a gusto. Y si no, te iba a decir. Ajá. Perfecto. Ahora le pinté el cabello a la nana de Fer por el lado de su papá. Este es el color que usé, 7NN. Y esta marca es especial para las canas. Ahí está. Ya le pintamos las canas. Muy guapa. Y le hice las cejas. Miren. Con el anastasia. Bien guapa. Fue agarrando. Fue agarrando. Y... Y... Fue agarrando. Fue agarrando. Miren. 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 Gracias por ver el video.